He tenido unos chófers de lujo, que son ni más ni menos que Alejandro y Enric. He tenido que bajar con ellos a la nave, que está muy cerca del hotel en el que estábamos. No hay ningún coche disponible y fuimos pues en el mío. Bueno, me parece surrealista esta situación, esta escena ahora mismo, pero mira qué bien. Y graba el tío. ¡Hombre, no! Está grabando, ¿eh? Pero te parece normal. Pi, 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 pi. ¿Hay alguien de verdad? No hay ni pi ni hostias, eh, aviso. Ah, ¿este no lleva nada? Este no lleva nada, dejadlo. ¿Qué me bloqueaste? ¿Las ventanas de atrás o qué? No. ¿Este no sabe dónde se ha metido? Sí, vámonos. En este BlaBlaCar me sobraba. Ahí está. Aquí está. Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. Y Carlos Moyá. Y aquí está Moyá.